Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Saraya y esto es DIY One Angland Hoy vamos con un vestido de noche vieja de última hora, que no tenemos nada que ponernos Rapidito, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues esto es una camiseta extra larga, un vestido camiseta que lo vamos a convertir en esta maravilla que estáis viendo para fiesta Vamos a confeccionar un cinturón y le vamos a poner estas mangas tipo globo que bueno, son súper fáciles de hacer, se ponen en un momentito y el cinturón, todos los elementos están cedidos por mercería a la costura que allí tenéis, debajo os voy a dejar el link con todas las cosas que yo he utilizado tienen auténticas maravillas, de verdad, pasaros en su tienda online porque es una pasada y os podéis hacer en un ratete este cinturón tan chulo que lo podéis usar para cualquier cosa entonces, a partir de un vestido básico negro, me da igual que sea de camiseta, que sea de otro tipo vamos a confeccionarnos un vestido de última hora para fiesta y si no, un vestido camiseta como este cuesta dos duros o sea, que en vez de gastaros un dineral en un vestido os compráis un vestido de estos camiseta y podemos confeccionar esto, lo que vosotras queráis ya sabéis, si os gusta, darle al like no olvidéis suscribiros aquí abajo y darle a la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo no olvidéis compartirlo comenzamos os voy a enseñar primero el vestido para que veáis como es ya veis que es un vestido camiseta, bueno, pues corto, normalito, no tiene nada y estos son los materiales que vamos a necesitar es una cinta de terciopelo de 7 centímetros un botón vintage, que sea grandecito dos apliques, yo en este caso con forma de hojas unas tiras brillantes que vayan a conjunto de los apliques y una tira de plumas de 50 centímetros comenzamos doblando la cinta de terciopelo que tiene que ser del contorno de nuestra cintura más unos 4 centímetros de margen, vale entonces buscamos la mitad y cosemos el botón en esta mitad, vale de aquí va a partir la simetría de nuestro cinturón ya veis que queda súper chulo, yo soy muy fan de los botones me encantan los botones vintage y creo que le dan un toque muy especial bueno, pues ahora vamos a hacerlo todo con el pegamento textil yo en este caso, bueno, siempre uso, ya os lo he dicho muchas veces siempre uso el pegamento de Gutterman porque es el que mejor pega y el que mejor durabilidad tiene y todo así que pegamos ambos apliques a cada lado del botón con el pegamento ya sabéis que este pegamento, si no lo habéis usado os lo digo, seca bastante rápido se trabaja muy bien con él ahora voy a colocar la tira de plumas voy a buscar también el centro para colocarlo en el centro donde va el botón, vale para que de ahí parta, como os he dicho antes el cinturón que es totalmente simétrico así que aquí hacemos lo mismo ponemos un hilito de pegamento a lo largo de la tira de plumas y esta vez lo vamos a pegar pero en lugar claro de por encima para que no se vea como que salgan las plumas de debajo o sea que lo vamos a pegar justo en la parte inferior del cinturón buscamos ahí el centro y vamos pegando, vale sí que es importante que si pegáis y despegáis se va a quedar pegotillo o sea que hacerlo con cuidadito para que no se os rebose y ahora en los lados ya os digo que yo le he dado bueno aquí le he dado más, luego le he cortado con un par de centímetros es suficiente entonces yo le daría lo que es el ancho del contorno de la cintura serían dos centímetros de cada lado más yo creo que otro centímetro más o sea cinco centímetros más de vuestro contorno de cintura para luego solapar a la hora de poner los enganches yo en este caso he puesto snaps pero podéis poner automáticos podéis poner corchete podéis poner incluso velcro no sé, yo velcro no lo pondría porque igual se engancha con la ropa pero bueno tenéis varias opciones podéis poner botones también bueno lo que queráis a la hora de enganchar el cinturón a mí me parece que los snaps son una solución rápida que cierran súper bien y ya veis que si los pones del mismo color apenas ni se ve y ahora tanto en la parte superior como en la parte inferior de los lados del cinturón voy a poner esta cinta que bueno esta tira que es de rocalla del mismo material que son los apliques que tienen mucho brillo que para nochevieja las plumas, el brillo la lentejuela todas estas cosas bueno pues me apetecía salirme un poco de lo que se escoge siempre que son como digo las lentejuelas que siempre tenéis esa opción pero bueno no sé tiras metálicas tiras de rocalla algo que sea como un poquito diferente para no ir todas iguales a mí me parece que es muy buena opción ya os digo que os dejo abajo todos los enlaces de lo que yo he utilizado de todas maneras pasaros por por la página de mercería la costura porque tienen miles de cosas de verdad es increíble yo que tengo la suerte de vivir cerca y poder ir a la tienda física es una pasada bueno pues aquí tenéis el cinturón y ahora esa parte ya la tenemos hecha nos vamos a ir a la confección de las mangas del vestido porque es lo único que le vamos a hacer le vamos a confeccionar las mangas y el cinturón que ya hemos hecho yo en este caso ya veis que he elegido un plumeti de tul y os he enseñado antes un elástico bueno pues el elástico va a ser para el puño y ahora lo que voy a hacer es colocar bien la manga con alfileres que quede bien estiradita y las las costuras enfrentadas ya sabéis que las camisetas normalmente algunas tienen la costura delante de la trasera más o menos en el mismo sitio que es el caso de esta camiseta así que yo me lo probé y le he cortado un poquito más arriba para que la manga me caiga justo desde el hombro vale porque me bajaba un poco la camiseta para que no me hiciera la sensación de hombros caídos que yo además los tengo ya de por si caídos para que no me dé más esa sensación entonces he cortado y eso lo voy a usar de patrón y ahora lo que voy a hacer con la tela es doblarla primero por la mitad y le voy poniendo alfileres porque es una tela un poco difícil de manejar si no se ponen alfileres y no se asienta y entonces lo he doblado por la mitad del ancho y lo vuelvo a doblar otra vez por el ancho vale de tal manera que nos van a quedar cuatro capas de tela y de estas cuatro capas vamos a sacar las dos mangas entonces con la manga que ya he cortado de la camiseta lo pongo en la parte inferior es decir las dobleces las dos dobleces tienen que quedar en la parte superior y abajo quedará una doblez y los bordes bueno pues ahí vamos a asentar en una esquina la manga de la camiseta y ahora desde el bajo de la manga de la camiseta hasta abajo le vamos a dar el largo que tengamos hasta la muñeca más unos 15 centímetros más o menos lo que queremos es que quede vuelo en la manga que quede huequita porque en el bajo vamos a poner la goma bueno pues ahí cortamos al ras de esos 15 centímetros que le hemos dado de más y bueno ya veis aquí que tiene la formita de la manga y desde arriba todo lo que hay arriba luego lo frunciremos bueno le haremos unas unas tablitas y cortamos con la forma de la manga como estáis viendo aquí es muy sencillo claro la parte de abajo vamos a quitar la manga tenemos todo bien afianzado con alfileres para que no se nos mueva y la parte de abajo como os decía tiene una doblez de haberlo doblado una vez y los bordes de la tela entonces eso lo vamos a retirar con la tijera tanto los bordes como la doblez para que ya tengamos directamente las dos mangas hechas o sea súper simple de hacer no hace falta tener ni conocimientos casi de costura para hacer esto bueno pues quitamos una de las mangas y lo que vamos a hacer bueno con el derecho hacia adentro el plumet y el derecho es donde tiene más relieve los puntitos ese es el derecho donde tiene relieve bueno pues la parte de abajo de la manga la que va en la sisa lo que vamos a hacer es coser esa parte de abajo para cerrar la manga nos vamos a la máquina y vamos a elegir una puntada en zig zag pequeñita yo en mi máquina es esta el número 3 que es muy pequeñita parece casi una puntada recta pero no lo es y vamos a escoger una aguja de ball point o sea de punta de bola o de jersey o vamos para elástico que sea vale y lo vamos a coser yo lo que le he hecho es pasar esta puntada pequeñita del zig zag ya os digo que sea el paso muy cortito y luego en el borde le he pasado un zig zag más grande no es una tela que se vaya a deshilachar ni nada pero bueno así también lo que hacemos es como afianzar un poquito la tela para que no se nos abra vale bueno pues ahora ya con la manga cosida lo que vamos a hacer es ponerla en la camiseta en el vestido entonces enfrentamos las costuras de abajo de la sisa enfrentamos el derecho de la de la manga con el derecho del vestido y vamos colocando y vamos colocando a partir de ahí de ese centro de abajo de esa costura vamos a ir poniendo alfileres tanto en un lado como en el otro hasta llegar a la parte superior a la costura de arriba y vamos a dejar como unos 5 centímetros de cada lado hasta donde ponemos alfileres y ya una vez que llegamos allí vamos a ir haciendo unas tablas intentad que sean lo más iguales posibles para hacer el fruncido se pueden hacer en tablas o se puede fruncir directamente a mi me parece que con las tablas también queda un efecto muy chulo y no tenemos que trabajar tanto como con el fruncido veis aquí que voy haciendo las tablas tanto pues podéis poner en el centro de la costura superior el medio de la manga y tanto a un lado como al otro vais haciendo unas tablitas que sean pues simétricas en un lado y en el otro de tal manera que en la parte superior con esas tablas lo que le vamos a dar es volumen a la manga es verdad que es una tela que tiene mucha caída y que no tiene un volumen arriba demasiado grande pero como le hemos dado mucha amplitud a la manga va a tener un vuelo muy chulo así que aquí nada pues ponemos los alfileres y con cuidadito vamos cosiendo retiramos alfiler seguimos cosiendo no es nada conveniente pasar la aguja por encima de los alfileres vale es que las agujas se pueden romper se estropean podéis hacer avería en la máquina o sea que vosotros ir cosiendo y retirando los alfileres justo antes para no estropear tantas agujas y la máquina vale y entonces aquí he hecho lo mismo he hecho una puntada en zig zag pequeñita pequeñita para unir aquí ya veis que están las tablas que habíamos hecho ya veis como van con cuidadito vamos pasando sobre ellas no os he dicho pero ya habéis visto que he puesto también el pie de teflón el prensatelas de teflón para que resbale mejor ya os lo he dicho muchas veces si no tenéis prensatelas de teflón en la parte de abajo del prensatelas pegáis una cinta de carrocero la de los pintores que son cintas adhesivas de papel abrís por donde sale la aguja y eso va a ser también que resbale vale va a ser el mismo a función que el prensatelas de teflón o sea que no hace falta tampoco gastarse no son caros tampoco los prensatelas pero bueno si no tenéis ganas de gastaros más pues punto y aquí he hecho lo mismo vale he hecho un zigzag pequeñito para lo que es la zona de la costura y ahora le voy a hacer un zigzag más grande para la zona de fuera porque además así unimos tanto la tela de la manga como la tela del vestido con un sobre hilado vale para que si no el vestido tampoco se abra porque no se deshila pero si que le puede salir carrera a la tela de camiseta entonces bueno con el zigzag evitamos esto una vez que ya tenemos unidas las mangas al vestido lo que nos vamos a ir es con la parte de abajo de de la manga entonces vamos a coger un elástico yo he cogido anchito de dos centímetros y medio tres y lo pongo del tamaño de mi muñeca sin que me apriete pero que quede justito vale que no apriete porque si no ahí es como incómodo entonces le dais el tamaño de la muñeca más un par de centímetros y ya está y vamos a hacer un canal un dobladillo por el que pase esta goma en este caso yo lo que voy a hacer es darle cuatro centímetros así tengo espacio más que de sobra para que la goma la pueda pasar y vamos poniendo alfileres alrededor hasta llegar a la parte de la costura de abajo porque en este caso la manga solo lleva a la costura de abajo y ahí justo en la zona de la costura vais a ver ahora vamos a dejar unos dos o tres centímetros sin coser tres centímetros igual mejor para poder pasar en este lado veis ponéis los alfileres así para saber donde no tenéis que coser y a partir de ahí cosemos lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente hacemos ese zig zag pequeñito para unir la manga además aquí en este de esta manera además tiene elástico la tela para que no pierdas elasticidad y que tampoco nos interesa mucho porque bueno nos da un poco igual porque vamos a meter nosotros el elástico para fruncir esa manga ahora si cogemos el elástico yo le suelo poner un alfiler y lo afianzo la goma en la tela porque así no se nos escapa mientras metemos la goma y un imperdible para pasar la goma a través del canal que es bastante cómodo podéis pasar un pasacintas pero bueno en este caso como es un puño además con el imperdible de sobra bueno sacamos los dos extremos tanto el que está en el imperdible como el que está en el alfiler le ponemos el alfiler solapamos las puntas de la goma y lo vamos a pasar a la máquina vale vamos a darle varias pasadas yo le suelo dar en zig zag se puede dar en recto bueno como vosotras queráis le damos varias pasadas pues para que la goma quede bien afianzada y no se nos suelte cosida la goma lo único que nos quedaría es estirar para meterla dentro del canal la goma y coser el trocito que habíamos dejado sin coser para poder meter la goma por ahí o sea que con esto tendríamos terminado nuestro vestido de noche vieja y aquí tenéis el resultado de transformar un vestido básico negro en un vestidazo para noche vieja de una manera súper simple a última hora rapidito que no tenemos nada que ponernos pues transformamos algo que tengamos por casa y si acaso tenemos que comprar algo como os he dicho bueno una camiseta y va divinamente así que espero que os haya gustado que lo pongáis en práctica me comentáis yo os despediré el año con ello estar atentas a instagram porque seguramente por allí despida el año con vosotras así que nos vemos la semana que viene con un nuevo tutorial chao